Música Tengo la proyección a nivel senatorial a esta hora de la mañana, tanto en el Senado como, por favor si me dan entrada al Zoom del canal para poder ver a Pablo Mella. La proyección a nivel del Senado de la República y de la Cámara de Diputados del número por partidos políticos. Voy a conversar con Pablo Mella, un investigador académico, un hombre de iglesia. Pablo Mella es sacerdote jesuita y agradezco que esté acá. Ahora me están dando esa posibilidad para que me escuche de entrar con Pablo Mella. Pablo Mella, muy buenos días. No sé si me está escuchando. Déjame ver porque no estaba entrando. Vamos a ver, a ver qué pasa. No estoy pudiendo entrar. Él no me escucha, ¿verdad que no? Sí, tengo esa dificultad. Vuelvo a unirme. Vamos a ver. Dice que sí. Ok, ahora sí. Pablo Mella, estaba teniendo yo problemas con la aplicación de Zoom. Muy buenos días, ¿cómo estás? Se cayó. Se cayó. Usted es un hombre, un estudioso de las realidades sociales de este país. Me gustaría adentrar a una valoración de lo que ha pasado aquí en República Dominicana y de lo que esto significa en términos de madurez democrática de los dominicanos y dominicanas. Muy buenos días. Primero, saludar a los amigos y amigos televidentes que también se interesan, como la mayoría de los dominicanos somos la pelota y la política parece que son los dos deportes nacionales nuestros. Pues bien, gracias por la oportunidad y gracias también por permitir que es, como tú dices, que uno se pasa el tiempo reflexionando y que las reflexiones uno pueda compartirla más allá de las álculas y de los artículos. Lo primero yo creo que es importante es felicitar al pueblo dominicano, porque ha dado cátedra una vez más, primero de participación, asistencia, venciendo el límite que impone la pandemia. Me parece que esto es algo a señalar y a subrayar y a felicitar. También la dimensión de la paz que ha habido, en general, salvo el caso triste del barrio Simón Bolívar, pues digamos que en general también hubo un incidente por Barahona, pero quitando esas dos situaciones de violencia, en general todo transcurrió bastante en paz. Y yo creo que eso es lo primero que se debe subrayar y felicitar para uno mismo, sentirse animado de que es posible cuando las cosas se organizan bien, cuando las cosas se informan bien, como decías en el otro segmento, pues se producen reacciones de confianza y reacciones adecuadas para el desempeño de las actividades. Entonces, esa sería una primera nota que habría que señalar. Lo segundo que yo quisiera personalmente es felicitar y alegrarme realmente, alegrarme. Uno tiene la sensación, yo asesoro un grupo que se llama la Comunidad de Vida Cristiana y estuve en oración, pidiendo por los pasos, sobre todo por el proceso, por el reforzamiento institucional. Y realmente uno vio los resultados de los deseos de tantas personas que querían realmente eso y eso yo creo que se transmitió. Entonces decía que quiero agradecer, inclusive personalmente, como si fuera una cosa personal, a la reacción que han tenido los líderes del Partido de la Liberación Dominicana, al reconocer con tanta sencillez y con tanta transparencia el haber perdido las elecciones. Eso me parece que se agradece enormemente. Había mucho temor en esa dirección y gracias a Dios ese temor se esfugó inmediatamente. Había gente que pensaba que no iba a ser tan fácil. Gracias a Dios, pues, vamos a decir que la mayoría de la gente se equivocó. Bueno, es que era contundente, digamos. Pablo Meya, Pablo Meya, sí, desafíos, democracia, desafíos. Desafíos democráticos, a mí me parece, vamos a poner un ejemplito, se me ocurría cuando me dijiste que íbamos a tener este intercambio, un ejemplito porque habría que organizarlo, tengo yo aquí precisamente un libro en la mano, para poder guiarme sobre análisis institucional de la democracia. Pero antes de entrar en eso, voy a poner un ejemplo para decir que los desafíos siempre existían. Miren, ustedes saben que cuando gana un nuevo gobierno, pues, comienzan a salir los comentarios de cuál va a ser el gabinete. Ya tenemos como cuatro listas de gabinetes que nos han llegado, no por el teléfono, todos nosotros. Pero quiero señalar simplemente que de ese gabinete, aunque no sea ese el gabinete, no hay nombres de mujeres. O sea, hay dos nombres de mujeres solamente, todos son hombres. ¿Por qué digo esto? Porque los procesos democráticos, la construcción de la democracia no se hace simplemente echando un voto. Es un proceso cultural que a veces puede tomar hasta décadas transformarse. Yo diría dos cosas. Primero, que no perdamos ese horizonte. Es decir, cuando entendamos que un proceso nos ayuda a tener relaciones menos violentas socialmente, pues apostemos por eso. Eso sería un elemento. Y apostemos por eso. Y segundo, que no siempre, a veces sí, pero no siempre se logra inmediatamente. Como es el caso de la paridad entre hombres y mujeres en el tema del manejo de lo público. Eso va a tomar décadas, por lo visto. Entonces, lo tomara muy en cuenta el nuevo presidente. Yo debo decir, Pablo, solo como referencia, que vi una entrevista que le estaban realizando en el grupo hoy a Luis Abinader. Y en un momento determinado, Uchi Lora le dijo, ¿por qué? ¿Qué piensa usted de un procurador general independiente? Y él le respondió, o procuradora Uchi, tienes que integrar el criterio de la paridad de género, o procuradora. Entonces, sí, ese tipo de lenguaje es importante porque señalan que fuese una presencia. Me agrada que usted haya hecho anotar ese punto, de que las listas que ya comienzan a circular son todos puros hombres. Es un aspecto para que sepamos, pero yo lo que quiero decir es que aunque algunos aspectos uno no los logre en un momento, o inclusive un grupo al que uno apoyó en un momento se equivoque, o inclusive al que uno no apoyó acierten unas cosas y en otras no acierten, no significa que uno ha fracasado totalmente. Eso quiero decir con un primer desafío, si tú quieres, Edith, es entender que la democracia es una construcción histórica. Y eso significa dos cosas, que exige de nuestra responsabilidad y la participación efectiva de todo el mundo, y segundo, que toma tiempo. Es decir, que no sale con una varita mágica. Por ejemplo, las críticas que decimos normalmente a los discursos llamados mesiánicos. Llegó Fulano que te va a salvar y resolver todo. Cuando las personas que trabajamos con organizaciones de base sistemáticamente tenemos que ir enfrentando ese mesianismo, que ya estamos acostumbrados, o sea, uno sabe que va a venir el incumbente del momento y va a venir como el salvador del mundo. Pero bien, el proceso de construcción desde abajo nos toca a nosotros. Pero normalmente el que tiene un puesto administrativo en el Estado tiene unos años limitados y quiere ir más rápido que los procesos. Entonces yo creo que hay una tensión, se suele decir, Estado-Sociedad, que debemos saber acompañar. Y a eso me quería referir con lo de histórico. Y esa primera observación, una observación, si tú quieres, marco para los otros desafíos que podemos pasar a enumerar. No sé si quieres hacer eso. Quisiera hacer eso, que Pablo, que nos lo fuera diciendo así rápidamente como enunciados, dado el tiempo, ¿no? Como enunciados, número uno, número dos, número tres, así rápidamente, si es posible, si usted lo tiene así de, de, quiero recordar que Pablo Milla, como filósofo. No tan clarito como eso, pero si quieres, voy a señalar algunos. Lo primero hay que seguir trabajando, hay distintas teorías de la democracia, las que insisten en la libertad, las solemos llamar liberales, y las que insisten en la igualdad, las llamamos normalmente socialistas, etc. Yo creo que hay que trabajar por el tema de la igualdad, y eso significa trabajar en muchos niveles al mismo tiempo, muchos niveles. Entonces, ese sería un primer gran desafío, que pasa también por una organización económica que redistribuya mejor el ingreso. Como sabemos, eso es una tarea pendiente. El otro tema aquí, importante, me parece, ya fue tratado por ti, es el tema del manejo de la información. Eso es fundamental, eso es fundamental, tenemos que mejorar mucho el tema de la información, y hacer que los procesos comunicativos en los distintos niveles creen ciudadanía. Este sería un elemento fundamental. El otro elemento fundamental, independencia de poderes, ya lo sabemos, esto es ABC, de la teoría democrática. Hay un tema muy bonito en este enfoque de este teórico, uno de los teóricos principales de la democracia hoy día, que se llama Robert Dow. Hay un tema que a mí me gusta mucho en él, que se le llama control de la agenda. Es decir, la posibilidad de poder poner determinados temas a la discusión en las cámaras, sobre todo, pero también en el ejecutivo, para que se ejecuten. Eso es lo que también se han intentado hacer con los movimientos sociales, la gran exigencia de que nosotros necesitamos una justicia, que haga justicia, que haya régimen de consecuencias entre la corrupción, etc. Esto es toda una tarea, que no solamente le toca al incumbente, al que vaya a ser nombrado, sino que nos toca a todos y a todas como ciudadanos. Y si quieres, por último, yo creo que hay un tema que a mí me parece importante y que tiene que ver con cada uno de nosotros. Y es algo así como el trato igualitario, lo que se llama ciudadanía inclusiva. ¿Cómo aprender a vivir respetándonos en la diversidad y cada vez más exponiendo con más propiedad lo que uno piensa, lo que uno defiende, sin necesidad de menoscabar al otro, de ofenderlo, de tirarlo por el suelo? Esa es una tarea que a mí me preocupa mucho, sinceramente. Bueno, creo que, sí. No, no, pero está bien, si quiere puntualizarlo. Sobre el punto de la igualdad, muchos de los temas estos que nos siguen preocupando, del compra de votos, etc., me parece que en una sociedad más igualitaria, muchos de estos problemas desaparecen fácilmente, ¿no?, fácilmente. A eso debe venir acompañado, evidentemente, una mayor transparencia. Yo le he insistido a algunos amigos legisladores salientes que saquen lo que se llama la ley del lobby. Sí, esa sería una tarea que me gustaría que hicieran los legisladores en estos cuatro años, una llamada ley del lobby, que garantiza los modos en que uno puede hacer cómo se hace la representación en las cámaras. Se tiene que transparentar más para que no sean los grupos de presión o empresas tipo de Brecht, ¿no?, las que tengan acceso a los políticos, sino que eso se transparente más. Entonces, eso se logra a través de una llamada ley del lobby que no existe en el país. Pablo Mella, gracias por estar esta mañana acá. Después vamos a conversar sobre otros temas porque me gustaría hablar algún día sobre, por ejemplo, el ejercicio del poder, ¿qué hace el poder en los hombres y en las mujeres? O sea, que eso es una cosa, eso es como un romo. Entonces, tenemos que hablar de ese romo. Y yo supongo que da, cuando alguien toma mucho romo al otro día, que tiene los síntomas, la resaca, la resaca del que ha tenido todo el poder, que no se encuentra. Sí, eso es una cosa seria. Yo supongo que mucha gente así. Entonces, para que hablemos de los nuevos funcionarios y los demás, para que eviten ese emborrachamiento. Y me voy a meter ahí, yo pruebo. No, es como las iglesias podemos ser más democráticas. Gracias. Ese control. Tener, entonces, sí, yo creo que, pero oiga, de lo que va, me alegro, porque qué bueno que la gente tenga su caballo aquí en su propia cabeza. A mí me gusta hablar con usted porque usted es un hombre que, yo le quiero decir a la gente, él es sacerdote, pero no quiere decir que todos los sacerdotes piensen que va a estar tanto mandato. Pablo Mella es distinto. Entonces, sí, Pablo Mella es distinto, es un tipo que cree en la democracia y ustedes escucharon cómo habló. Y además, analiza también desde la ciencia. Así que le agradezco muchísimo a Pablo Mella esa posibilidad de conversar con él. Un honor para mí. Gracias, Pablo Mella. Y les quiero comentar rápidamente cuáles son las proyecciones que tenemos a nivel de la Cámara de Diputados, a nivel del Senado de la República, por partidos y por provincia. Yo sé que mucha gente está esperando eso. Vuelvo de una vez para decirle porque tengo un equipo que no falla en eso y ya hizo los cálculos. Gracias.